a come solos come solos yo no comí que bueno me diste me dio no me dio donde traigo donde traigo cachete de frijol donde llegaron amigos y ni un burrito ofrecieron a la vez no 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 llegaron y comprar un burrito solo esa madre no está bien yo aquí les abro el portón de mi casa y así me pagan no se están pegando el pozole te contemplamos amigos buenos y tanto pedo bienvenidos a un nuevo video tu pega el grito para que te salga la comida ahora si llegó mi comida a la mente para que vean ¿dónde está mi comida? te traje una coca gracias, gracias hijo gracias ahí está para que vean a la servicio uber express una coca nomás cómprate algo de comer ¿y para que me voy a comprar algo de comer? para que te aliviane y te miras muy mal pasado muy mal pasado me miro para eso que no se mira mal pasado de las patas nomás para eso como que la comida me llega aquí y de aquí para abajo ya no llega es porque traes el chico bien apretado por eso no se ha gastado con la comida amigos de tanto pedo bienvenidos a un nuevo video sus amigos de mi churro chau papá amigos pues el día de hoy el día de hoy aquí viene llegando el chancho chancho buenas tardes venga tu madre oye hasta dinero llega y llega aquí dinero a la mano mío porque güey no me dan confianza a la verga pues mira aquí falta alguien no a la verga está diciendo que van a hacer algo no 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 amigos bueno les voy a explicar les vamos a explicar brevemente lo que pasa es que el día de hoy vamos a ir a jugar una careada allá con el triqui que es lo que quiere el triqui que es lo que quiere que veamos que dijiste que dijo boletín que el triqui quiere a vistas eso tuvo que doler que el triqui quiere a vistas que el triqui quiere a vistas amigos en su cara díganselo allá ahorita lo voy a decir a la gente ay güey como si no nos conociera el triqui que es que somos de carrillus amigos pues bueno el día de hoy vamos a jugar una careada con el triqui pero amigos pues bueno este nos citamos aquí una hora ante nosotros para planear algo que le vamos a hacer al noel y porque le vamos a hacer algo porque lo que le hicimos en el video pasado no fue suficiente no lo que vamos a perfecho va tracasí pues nunca faltó algo en realidad amigos no sabemos si están satisfechos o no porque el video pues aún no se ha subido y como los que no quedamos satisfechos hasta ahorita somos nosotros somos nosotros pero amigos muy probablemente al politenis lo vean sin patas y sin orejas entonces no no se mamone güey ya dijimos que íbamos a hacer ese noel y ya está ahí güey ya vamos a pagar el pedo güey politenis güey perra madre la politenis pero nadie sigue cortada de extremidades es que si se ve bien culero pelones güey que te hace pesar viejo yo me miro guapo a mi mira a mi no me opaca que me digan ah estas pelón o maruca o tamara a mi si mira dime maruca que traes a la ve tiene cala güey tiene cala no no cala pero por ejemplo poli lo unico que le va a calar va a ser el sol en el coco ahorita güey una si decirlo a ti si te rapamos que te vamos a rapar si tengo pelo mamon aquí enfrente aparte si decimos ah en este video vamos a rapar al poli el video va a quedar bien cortito y luego no va a jalar güey mejor no hay que hacer nada güey pero no va a jalar esa madre de todas maneras o sea siento yo que no 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 tendría chisca no tendría chisca tu madre te dieron un chisca güey el caso amigos es que el día de hoy pues le dijimos al noel que nos veamos aquí a las 3 y media en la casa cosa que son ahorita las 2.45 de la tarde para poderlo poner de acuerdo todos nosotros lo vamos a dejar como barbie o como pitufo no barbie que color es y un pitufo es azul entonces muy probablemente lo dejemos azul entonces pues amigos aquí tenemos pues lo que viene siendo el toque de violeta un atomizador y pues el chiste es dejarlo y dejarlo azul así que pues sin tanto pedo quédense a ver este buen video vámonos este luchador camisa la vieja vamos a ver acá para que vean para que te pones mascaras no quiero que ven bien pelado quítate la quítate la quítate la quítate la quítate se va a conocer me va a conocer la gente güey asi no te va a conocer ahora si a ver aquí le juego mascaras contra cabellera ay el no aquí lo unico que tiene cabellera es el chencho porque ni el poli ten a ver chencho güey a ver que tanta cabellera tiene güey iiiiiiii canto a ver voltea pero quiero tener la gorra y se mira bien sabrosona esa cabellera güey cuando cuando mascaras contra cabellera ahorita un volado usas con cabellera mascaras contra cabellera amigos pues el dia de hoy vamos a ir a grabar con el compa triki triki un partido de futbol racita se bajó este bato y no le pagó al del uber güey eh pagale al del uber no te entendes ay yo pensé que la iria manejando noel mi gente ya trae gente noel es una gente pesada ah es tu carnal güey es tu carnal noel güey apoco te avergüenza andar pelon güey te avergüenza andar pelon o te avergüenza andar con tu carnal una de dos no no mas porque piensarte te avergüenza andar con pelon ese que es armando le digo te voy a arrastrar pero ponte esta madre que no te miren a ver no güey es que lo que pasa que pase de ser el mas guapo a ser el mas culo entonces ahora no me acepto eres el mas guapo tu eres el mas guapo de la casa de nosotros por aqui de la plebada de la chavalada ah osea tu eres el mas guapo quítate la mascara no ya no quítate la mascara ay no para que como rey mi serio no mame güey pareces el tío Lucas a la de este no ponte la ponte la ponte el jeje ponte la mascara si si la neta si esta bien chucha si te mira bien mal güey si me estoy apretando la mascara eh entonces que le vamos a poner a este güey de la cerebro de la cerebro para que la lleves por eso la compre ya coman vamonos pues vamonos pues bueno vamonos al partidazo a jugar cevichurro show versus oye el triki tiene team porque nosotros somos deportivo triki dijo y tu tenso 1,2,3 nosotros amigos vamonos por allá amigos 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 pues acabamos de terminar este gran partido perdimos pero no divertimos pero perdimos con mucha dignidad la neta estuvieron al ultimo siento que el triki se enojo en todo el partido anduvo como que preocupado porque el pensó que le iba a agarrar mas facil y no somos buenos para jugar lo traemos escondido y cuando nos rapamos somos mas buenos con decirles metió un gol yo y con decirles metió un gol el politenis wey metió un gol racita festejó como cristiano ronaldo el gary pues se la rifó allá en la media cancha wey el gary tambien se jugó casi metió un gol racita casi metió un gol racita casi metió un gol racita pero los partidos se ganan con goles el tali el tali valió bien el tali si no hizo ni pero el noel peor todo no que es que yo dejé los huevos en el poste lo miraste el noel es lo mas corrido para arriba no la neta no es divertido el noel es lo mejor allá con la lugo no no hay excusa a pesar de que no practicamos si me incluyo porque yo tengo un chico que no jugó fútbol a pesar de que no practicamos ni que no tenemos condición física comparándonos con ellos que ellos si juegan wey se la vieron dificil traía puros jugadores bien perros no lo agarraron facil hasta eso que tambien el poste ese que metieron con nosotros el flaco la neta no es un paronón pero bueno hasta porra traíamos como era la porra esta es la porra de ese bichurro se mueve para alla se mueve para aca esta es la porra mas loca que hay pero bueno amigos tranquila es que estamos echando porras pero estamos echando porras te lo estamos echando caro? yo venia pitando asi por la porra pero bájame aqui no 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 porque a mi me da miedo amigos pues bueno asi va transcurriendo este buen dia estan pasando cosas buenas no ganamos pero adentro nos divertimos comijimos que es lo importante el señor velo 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 que venden en esos patos? como el chelabro? para llegar a la farmacia un paraguay nada mas para comprar un me duele mucho la cabeza siempre decidas comprar los supositorios? si a que la que sepa la gente no pasa nada hombre no vamos a hacer el unico que metes en esos supositorios no uso m***** porque me duele la cabeza porque me asolee si me asolee es lo unico que duele yo si bueno amigos por mientras yo compro una cristian wey pero como te puedo olvidar wey eras el encargado de traer esa madre wey pero podemos hacerle otra cosa sobra que hacerle hombre ya sabes que nosotros somos bien ingeniosos para ser maldades ni quien no gane el cristian era el encargado de traerse el toque violeta yo traerme el atomizador yo iba a traer el toque violeta y nomas me traje el toque de m***** sal wey Si, es que como es caucho esa madre y sintético, pues se calienta de más Pero lo bueno es que se la vieron duras Yo soy un cazabolazo Vale, 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 o sea, en cazabol y dice, nomás metiste uno A ver, graba eso, graba eso, graba eso, graba eso, graba eso, güey ¿Qué dijiste, güey? Con un cazabolazo, güey Eh, güey, ¿no viste, güey, cómo cuando venían los dos defensas que hice la cuautemiña, güey, cómo se paniquearon, se abrieron machín acá, güey? Pauly, pero no te estaba atacando nadie, ¿para qué hiciste eso? No No Ah, pib, mira que venía un chingo de raza Pero metiste gol, metiste gol Pero metí gol, ¿para qué es lo que? Bueno, bueno, tú nos faltó tu gol, Noel No, pero mira, yo defensé como... Ay, vete a la meta, pues si lo compré porque no he comido No, tampoco ¿Eh? No, tampoco Voy a ir con eso, hermano ¿Qué llanta es la que viene haciendo así? La traes boluda No, no, que se viene haciendo el aire Pero es la de ahí adelante o de atrás Es la de adelante ¿Eh? ¿Te marcó ahí? Sí A ver, güey A ver, güey ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Y eso, Mario, dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Acá la dejé, vende, en la puerta Ven ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿No se acuerdan, güey? Sí ¿Cómo estás? Es que trae un ruidillo, güey ¿Eh? ¿Trae un ruido? ¿Puta, madre, ruido? Pero no sé si es esta o la de atrás, güey ¿Tú me vas a aflojar y trae como 15 mil, güey? No, pero es como de la balasta, donde así por dentro ¿Se le va a haber atorado una piedra, güey? ¿Será? Si no quieren ¿O tú qué crees, en una piedra, no? ¿Qué? Se le va a haber atorado algo Si le sigo así Pues... ¿No dejan en el intento? El poli, güey El poli trae, trae ¿Qué entra móvil? ¿Se va a hacer el pochón? ¿Tú te dices el número, poli? ¿Está ahí? ¿Cuál es, güey? Hay un ruido ahí, pero andamos viendo Ninguno de nosotros sabemos nada Vamos, Carlos Hay uno oficial, no es Tentan en una playera ¿Sí, no? ¿En la playera? Sí ¿Por qué te dices? ¿De una vez o qué? Pues cate dicho ahora Para la creación de una Entonces, a la cara hizo esa madre ¿De una vez? Ahora, pues... ¡Arrega! ¡Viva! ¡Ah, que se los llevo para allá el poli! Se está pendeadando ¡Ahora, pues! ¡Una! Dale, dale, agárralo No, quítelo No, güey Ya me robaron Échale, échale Ya, ya, ya Échale, échale Échale, échale Échale la cara, échale la cabeza, la cabeza La cara, la cara Vaya ya, güey, mira, le hace juego con el boxeer que trae, güey Échale, voy a hacer la cabeza, güey ¡Échale, échale! ¡Guacha, guacha! Vamos a ver, güey Échale, 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 échale Agárralo, 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 güey ¡Échale! Allá lo tienen los plebes ¡No, cabrón, te llengan los plebes! ¡Ah, piensan! ¡SUSCRIBETA! 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 ¡Es 好! ¡ Squadron! ¿Quién se quedó con el Chorp? Eh, no dejaron el Chorp si le tiraron un taquete wey se pasaron de lanza wey donde está el noel wey se metió para el monte jajajaja es wey dejamos al gary también a la vez el es bien tonto wey ya después que lo derraimos, ya valió madre otra vez donde está wey? se escondió en el monte, alla viene por el monte corriendo alla vienen los 3 donde viene? alla viene si viene? si viene? si viene corriendo si la que se teme? es wey si lo miran la patria se lo va a llevar wey alla viene ahi viene vete 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 dejaron al gary también wey se fue para alla para abajo se lo va a agarrar una patria wey Lo dejamos todo azul Allá va Allá va Allá va Allá va Allá va Y los otros tontos atrás Oye, pero por qué se fue para allá Te he escondido en un árbol Te he escondido en un árbol Te he escondido en un árbol No mames No mames ¿Qué pedo con él? Mira, quedó todo lila No lo miro No lo alcanzas a ver Allá salió Allá va Se lo va a llevar una patrulla Quedó como loco Mira, me voy a subir Arre, arre Lo va a agarrar una patrulla Es que hubieran destapado esa madre Y se lo hubiera vaciado Nooo, así Así está bien, porque así lo rociaste por todos lados Hijo de su bicha y madre Vamos a ver Vamos a ver dónde está el verillo Si nos pasamos de lanza Ahora sí Yo pensé que le iban a regresar la ropa Mamone No se la regresó nadie En la corrida En la corrida Aquí lo trae este wey Chancho wey, la gente va a pedir que te cortemos la greña Si Y todo es por la gente Yo la gente lo más observé No se, no los miro wey Baja para aquí y dale vuelta No wey, no los miro ¿Dónde están wey? Allá Andi, allá Andi Allá viene, allá Andi anda como en su casa wey Corriendo en calzón wey No, 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 vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Aquí vamos a parar Aquí vamos a parar, vete Eh, aquí vamos a parar ¿Es que decimos el silencio o lo dejamos aquí otra vez? ¿Lo subimos? No, dale, dale otro poquito No lo miro yo tampoco ¿Dónde viene? Ahí viene Ya, 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 aquí agarra el carro Ahí viene Me van a agarrarte wey El carro ese wey Espérate verga ya Espérate Ahí viene chica wey Súbetelo Súbetelo, vete wey Vete Vete Velo, velo, velo Dale para atrás Ya, vete Vete Ya, vete Ya, vete Dale para atrás, que se suba Lle pique la pierna wey Pique la pierna de la moto wey Es que el de la moto wey No, deja lo que se suba Deja lo que se suba ya wey Agarra el chingado de la moto Agárra el chingado de la moto Terminen como otros dos atrás de él Oye no, Agarro está loco, está peligroso Oye no, Agarro está loco, está peligroso Oye no, Agarro está tirando el peral Ya, 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 ya El de la moto, güey, ya chingada Súbete, súbete, ya, súbete, súbete Súbete Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo Espérate, 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 me va a manchar, me va a manchar No, perdi Súbete Adiós Adiós Eh, Hijo de la vida Hijo de la vida Ya, 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 que suba Y el Agari, no me vayan a salir ¿Qué pedo uno es? No, güey El Agari se cagó tirado Parece que traigo viruela Parece que traigo viruela Si te miras bien raro Eh, güey, ya me habían rapado a mi Por eso, pero la gente Quería más, güey No, no, es trucha arriba Ya manchaste ira ¿A dónde? Ay, güey, la camioneta Ustedes, güey Es que la gente no se quedó satisfecha, güey No, es puro mamada, güey Ya, güey, ya, güey Ya, güey, ya Ya no te vas a llamar Yo, ya Ya alcancé Ya no te vas a llamar No, la neta ya Vete pa' atrás, güey, pa' que suba Pues vete a este pedazo Sí, güey, güey, sí parece loquito, güey La neta sí parece loquito, güey ¿Quién? ¡Vas a manchar arriba! ¡Vas a manchar arriba! ¡Vas a manchar arriba! Con trapo, Christopher Mira Mira, limpia la merguisa Eh, güey, ya, güey, ya no se te nota Ah, güey Ya que no le mira, güey Estoy bien cansado, güey Yo no seguía, güey Yo no seguía, güey Vamos, vamos, vamos ¿Son episodios o qué esa madre? Yo no seguía, dice La gente sabe que yo no seguía, güey Ay, ¿qué sigue según tú? Tú, Cristian, y tú, yo, sí sabían que seguía el Politécnico Ah, o sea, tenemos que saber quién sigue No, está bien, está bien, está bien Bueno No vas a aguantar Y vas a seguir otra vez por llorar Sí No, no estoy llorando Tú no estás echando candil greñudo porque tú andas bien greñudo, eh Aquí me parezco, güey Y cállate, güey La gente te va a repagar, güey La gente te va a pedir a ti, güey Y afuera mamada ¿Con 100 comentarios que digan que el Chencho y... No, mira ¿Qué? Con 100 comentarios que digan que el Chencho Caminaste 100 comentarios si quieren la cabellera, el Chencho 100 comentarios en mil likes ¿Sale? No, no, no Sí, se suscriben a mi canal, 20,000 ¡Ah! Eh, aquí me parezco, güey Suscríbanse a mi canal, el Chencho, si llego al 30,000, dejo que me rapen hasta la ceja No, la ceja no Deja aquí, no siquiera hay que ver Sí Vas en el viaje ¿Por qué andas corriendo tú, güey? ¿Por qué no nos vas a bajar? Llega la loca, loca y cuando te toca dijo la loca, ¿cómo es? Cuando te toca, dijo la loca y se lo echó en la boca Díselo a loca ¡Eh! Agárralo, 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 agárralo,jorle, agárralo, agárralo Noel Mira, Noel se bajó el calzone, güey Y que se le subió el carro, güey el nube esta loco tapate la verga asco que? que? no no es barney el no el es un avatar con que me quita esta madre? con que se quita? esa madre? con que se quita? no se que no se quita es una cena en la noche y romantica imagínate nosotros tenemos un concierto pero no esta pintado me tengo que maquillar mas noche que te pasa? que te pasa? hazte para alla hazte para alla hazte para alla te va a manchar la calca esa me la regalaron que te la regalo? me la regalo un suscriptor pero no se mira es negra te vamos rapar te vamos rapar y ya te caes si te lo damos si te lo damos si te lo damos si te das una vuelta con el de la electrica arre 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 donde? subete la vuelta ya va una vuelta subete pues subete subete una vuelta? donde tu quieras llévatelo para alla para que lo mire la gente dale dale si lo tira para la costera allá me déjalo lo que vale es leberica este no a ti no ok ok pelo wey mira le viene poniendo le viene poniendo le viene poniendo y me sale ya 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 yo le dije que no te sea nada yo le dije que ahí esta nobel sale cámbiate yo meti la mano pero no tengo a echar que? a donde? a la ferreteria a que tu? un que? un tiner no hombre wey esta bien tonto wey pero no se quite con tiner? uy no wey ya wey un tiner ahí viene una patria nos siguieron wey yo creo que hasta aqui va a quedar el video del dia de hoy esperemos que les haya gustado dos bromas consecutivas nueve ya con eso te dejamos en paz ya con la playera ya no te nota si y nosotros los brazos y la cara te dejamos en paz ya wey ya? seguro? si seguro bueno no pero yo no wey si espérate es una cancion a ustedes tu hermano yo no puedo con este dolor que traigo a ver ustedes se enganchan de volanza amigo muchas gracias a los planes de barrancos que nos ayudaron a hacer esta broma pues no estaba planeado la verdad y nosotros somos asi es y nosotros somos asi es wey como? y nosotros somos como? 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 en otro zoom si esta atopedo amigos dejen su like dejen su comentario ayúdenos a llegar ya casi 800 mil suscriptores racita falta bien poquito sin mas que decirle yo soy el yo si yo soy el Cris no diga no diga no diga no es Cris el Politenis su compa Tani yo soy el Gary y bestia que dijo que dijo que dijo que dijo? venga tu cayeron lo del banco azteca andale andale un video hagas otro video con el Electra ahora y haz que copia y le va a ver el Electra si te ha topeo nos vemos en un próximo video ¡Ahora!